No me podés parar Cuando me lanzo a volar No me podés parar Cuando me lanzo, lanzo a volar Me voy hacia el cosmos Me voy hacia adentro Me voy a algún sueño Me voy a donde quiero No me podés parar Cuando me lanzo a volar No me podés parar Cuando me lanzo, lanzo a volar En alas de una foto En alas de un recuerdo En alas del cariño Que sigue corriendo aquí en mi cuerpo Aunque no te abrace Que sigue corriendo en mi cuerpo Prohibido, prohibido No No me podés parar Prohibido, prohibido No No me podés parar No me podés parar Cuando me lanzo, lanzo a volar No me podés parar No me podés parar No me podés parar